¿Qué es la Biblia? En la época prediluviana, en la época postiluviana y en la época cristiana. Precisamente del libro de Enoch y del ataque de estos seres bajos, inmundos, infiltrados dentro de las iglesias cristianas el día de hoy, habla el apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, habla el apóstol Judas y también habla el apóstol Pablo muchas veces, amonestando a la humanidad pagana y también habla de esto, por supuesto, del apóstol Juan. Estas cosas que yo estoy mencionando no son inventadas, no son puntos de vista religiosos, sino que se sustentan en la misma Biblia. El ataque en el jardín del Edén fue por medio de la intervención o la intermediación de esa especie reptiliana que la Biblia describe como la serpiente. Es destruida, es una especie inteligente, es destruida, es rebajada de rango evolutivo, si así se quiere. Y luego aparece otro grupo de intermediarios en la humanidad prediluviana, que son, la Biblia los llama las mujeres hermosas que atraen a los ángeles caídos. Luego en la humanidad post diluviana tenemos a esas grandes cultos matriarcales de las diosas de la fecundidad, Astarte, Astarot, Venus, Afrodita, etc. En los pueblos cananeos, incluso la famosa virgen morena que le llaman, que no es ni más ni menos que una diosa de la fertilidad prehispánica y reciclada por medio de instrumentos religiosos. Y en la actualidad pues tenemos una gran cantidad de instancias, Estados Unidos es el país donde más religiones satánicas hay registradas y son legales. Tenemos un entorno donde coexisten las religiones satánicas con las religiones, digamos, puras o limpias. Y eso sin apologizar sobre las religiones, ya que las religiones mismas pues son simple y sencillamente cosméticas, es decir, no explican la verdad totalmente. Tienen la verdad, pero no la exponen en su totalidad por diversas razones que más adelante vamos a mostrar. Gracias por vernos.